buen día hoy estoy acá en el área de diseño de bordados y estampados ágape en la ciudad de pereira colombia rizaralda eje cafetero una belleza esto acá hoy les voy a contar algo de cómo nació bordados y estampados ágape que se ha tenido que hacer y el énfasis mío en estos momentos es la maquinaria les voy a comentar algo resulta que cuando uno comienza a trabajar uno dice no yo voy a comenzar con algo barático porque apenas voy a comenzar listo compré un plotter y resulta que el plotter 15 días me salió un trabajo y el plotter se me dañó no voy a decir qué marca pero les voy a decir qué marca utilizamos en bordados y estampados ágape gratis si entonces acá tenemos uno y quiero que vean usted la visual de dónde está el otro plotter allá está el otro plotter si les voy a mostrar ya hoy es sábado acabamos de cerrar y entonces me quedó como este espacio para hacer el vídeo y acá está el otro plotter gratis si porque gratis porque nosotros cortamos mucho vinilo nosotros hacemos vinilo artesanal nosotros hacemos un vinilo artesanal y también este vinilo que yo le llamo americano pero en realidad este vinilo es coreano o lo traen de china hay varias varias países que hacen el vinilo hay país esta francia hacen el vinilo pues resulta que este vídeo que quiero hacer hoy es por lo siguiente es muy fácil yo irme para la china hablemoslo así y comprar una máquina entonces a la máquina le voy a poner maya si yo gustavo montoya le pongo a la máquina maya es muy fácil pero de ahí al hecho de que de verdad sea la máquina maya hay mucho trecho hace pocos días compré esta máquina esta la tengo hace año y medio y se las quería mostrar como mostrándoles un carro esta marca es exxon esto es una impresora de sublimación esto es una impresora de sublimación de 110 por yo le meto un rollo de 100 metros entonces claro como yo ya viajé a la china tengo mis contactos en la china tengo una persona encargada ya pero esta persona es encargada de que ahí es donde va el tema a esta persona si ustedes la llaman esta persona le consiguió un jean le consiguió una gorra le consigue papel le consigue herramienta le consigue lo que sea pero no es un experto en maquinaria pero muchas veces uno todos los negocios los hace de confianza y compré una impresora por favor van a ver esta y van a ver la que está acá son dos impresoras si está todavía no la quiero destapar hasta que no les muestre lo que les quiero mostrar acá hay dos impresoras yo llamo a mi agente en la china a una persona y le digo hágame un favor vaya mírame una impresora porque quiero comprar una impresora de sublimación como yo ya estoy trayendo las máquinas bordadoras maya entonces le digo vaya y mírame tal máquina la mira y me dice efectivamente gustavo la máquina está buena me manda vídeos imprime papel de sublimación y le dije la máquina está buena quiero comenzar a vender estas máquinas entonces compro la máquina y yo no le di el último veredicto y antes de antes de yo ir a venderle una máquina usted yo la tengo que ensayar y ese es como 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 un plus van a mirar esta máquina esta máquina por acá suelta tinta me está dañando impresiones y esta es la marca con ellos he insistido mucho por favor mire ayúdenme me pasó eso con la máquina me pasó lo otro qué pasa la máquina acá tiene unos regueros de tinta muy grandes tiene regueros de tinta no me imprime bien no me mandaron el soporte para yo imprimir desde mi computadora acá y acá en estos momentos una máquina de 1 con 60 papel de 1 con 60 tiene secador tiene todo eso la máquina no sirve no me duró un mes buena esta máquina me costó puesta acá en colombia me costó alrededor de 17 18 millones de pesos sí pero los perdí yo no tengo dinero yo no soy rico yo estoy trabajando quiero conseguirme las cosas pero de todas maneras también muchas veces le toca uno que hacer inversiones si quiere ganar entonces en esta máquina yo perdí la compra en esta máquina total en eso no imprimo nada ahora sí como la producción mía me da la producción mía mire todos los arros que tengo acá me los mandaron directamente de allá y esto no no sirve la máquina no sirve un mes y no sirvió a quien le reclamó yo a la empresa en china pero en la garantía de esta máquina no es como yo decir la bordadora en mis bordadoras yo soy distribuidor directo de la marca entonces ahorita si vamos a destapar esta máquina que esta máquina la compré y lleva un mes con nosotros y es ex son de sure color de la 63 70 este es un pedazo de lo que es bordados y estampados agape por favor enfoque me las máquinas son máquinas sublimadoras para gorra y 40 por 60 y el plotter gratis son máquinas que me aguantan para lo que yo necesito entonces no es el hecho de yo decir a no me va a comprar una máquina en china y que diga exxon a le ponen exxon allá se lo ponen me va a comprar una máquina en la china y que diga en ejemplo quiero que diga gratis se lo ponen si el detalle es que yo propio yo tengo aquí en el eje cafetero tengo tres puntos de venta pero de vender mis bordados y entregárselo ya al al cliente una prenda bordada eso es lo que yo hago cuando yo ya decido yo dije yo quiero una máquina que sea buena que me cumpla todas las expectativas es cuando ubico a la gente en maya voy hasta la china compro la máquina veo que son unas máquinas excelentes yo la certifico porque yo las utilizo todos los días entonces como yo las utilizo por eso le puedo decir a usted si son máquinas de excelente calidad yo mismo les doy la garantía y cuando yo hay la garantía de un año y medio esa garantía a mí me la sostienen en la china lo que no pasa con una máquina impresora ya he traído dos técnicos y me dicen no gustavo el software no da la expulsión de tinta no da tantas cosas que no dan el consejo mío es cuando van a comprar una máquina piensen en grande piensen en que su empresa va a crecer mucho cuando yo comencé comencé con unas maquinitas pequeñas y estas son las máquinas que tenemos en estos momentos embordados y estampados agape distribuidor directo de las portadoras marca mejor estado para cualquier parte donde las necesiten muy bien y muchas gracias por escuchar cómo nació y cómo vamos en bordados y estampados agape gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video